Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a los horóscopos de esta semana de lunes 29 de marzo al domingo 4 de abril de este presente año 2021. Estas son las recomendaciones astrológicas. Es muy importante suscribirte y activar la campanita para que cada semana escuches tu recomendación astrológica como cada semana. Y te recuerdo que primero, sé de los primeros en escuchar tu horóscopo semanal en el nuevo canal de YouTube, que ya nos estamos por mudar, que se llama Horóscopos La Chula Ruiz. Es un nuevo canal de YouTube donde tendré horóscopos diarios, mensuales, semanales, canalizaciones espirituales, decretos limpias, abrecaminos, endulciamientos, amarres y todo tipo de trabajo. Eso lo vas a poder encontrar en el nuevo canal de YouTube que se llama Horóscopos La Chula Ruiz. Te lo voy a dejar en pantalla. Recuerdo también seguirme en Instagram como La Chula Ruiz, que es la primer cuenta. La segunda cuenta de Instagram se llama Soy La Chula Ruiz. En Facebook me puedes contactar para poder agendar alguna consulta personalizada por videollamada con un costo súper accesible. En la descripción del video también te voy a dejar los enlaces, que la primera página se llama La Chula Ruiz y en pantalla te dejo cómo aparezco. La Chula Ruiz, Horóscopos La Chula Ruiz, Tarot La Chula Ruiz y La Chula Ruiz de Mexicali. Esas son mis cuatro páginas. En Facebook me puedes encontrar así también en TikTok. Puedes encontrarme como La Chula Ruiz. Ok, vamos a comenzar con lo que es los horóscopos de esta semana que estará transcurriendo. Estas semanas son cambios muy importantes en todos los signos. ¿Qué es lo que estará transcurriendo? Así que pon mucha atención. ¿Qué es lo que viene contigo, mi querido guerrero? De Aries. Comenzamos con mis queridos guerreros de Aries. Esta semanita que estará transcurriendo, que estará conspirando el universo. Para ti, mi querido guerrero de Aries. ¿Qué es lo que viene contigo? Ok. Aries, comenzamos contigo. Una semana sobre todo de andar dudoso o dudosa de tus capacidades, de lo que puedes llegar a hacer y lo que te puedes llegar a convertir. Trata de confiar más en ti, creer más en ti porque nadie lo va a hacer, mi querido guerrero de Aries. Aquí nos está apareciendo una persona que fallece en el mes de abril, que efectivamente una persona ha llegado a ti en la parte emocional, sentimental, familiar o amistoso, como te lo acabo de mencionar. La carta te dice sobre todo algo que tú has estado esperando que llegue, que se solucione, tendrá respuestas referente a eso. Ok. Los que tienen pareja de mi querido guerrero de Aries, los que vienen amores del pasado que quedarán sobre todo ponerse en contacto con ustedes. Los que no tienen pareja, vienen amores pasajeros. Tengan mucho cuidado con jugar con fuego porque se van a quemar. No tomen decisiones tan aceleradas y precipitadas. Aquí nos aparece sobre todo trata de controlar tu enojo, carácter, furia o coraje porque en esta semana te estarán sacando de tus cinco sentidos. De por si eres un signo que sobre todo te corro la sangre muy rápido y caliente, trata de controlar y analizar y no tomar decisiones, como te lo acabo de mencionar, de último minuto y de último segundo. Cartas muy importantes, sobre todo hay una persona que te quiere amenazar y te quiere meter miedo en esta semana y en el todo el mes de abril, que será parte del mes de abril. Recuerda que quien te va a hacer algo, mi amor, no te lo va a decir. Lo va a hacer sin pedirte autorización y sin avisarte. Cambios muy importantes para mis queridos guerreros de Aries estarán transcurriendo contigo, Aries, en cuestiones laborales, en la parte emocional, sentimental. Ya quiten mucho cuidado. Esta semana no me vayas a hacer ningún tipo de inversión que tenga que ver con alguna situación en contratos, firmas o negociaciones, ningún tipo de inversión porque en esta semana te marcan pérdidas. Trata de no andar tan distraído o tan distraída. Esta semana cuídate del estómago y tus colores de esta semana trata de vestirte con colores que tienen que ver con azul. El azul lo puedes manejar en diferente tono. Azul bajo, azul rey, azul cielo y también trata con colores rosados. El rojo será un color también clave para ti. Tus números de la suerte de esta semana, mi querido guerrero de Aries, son el 44 y el 27. ¿Ok? Vámonos con mis queridos guerreros de Tauro que estará transcurriendo contigo, Tauro, esta semana. Recuerda, Tauro, suscribirte y activar la campanita para que cada semana escuches tu recomendación astrológica totalmente gratis, Tauro. Recuerda que ya nos vamos a mudar de canal. Se llama Horóscopos La Chula Ruiz, el nuevo canal. Te lo dejé en la descripción del video. Me puedes buscar en Instagram como La Chula Ruiz y la segunda cuenta soy La Chula Ruiz. ¿Qué es lo que viene con mis queridos guerreros de Tauro en esta semanita que ya estamos arrancando abril? ¿Qué rápido se nos está yendo el año, Tauro? Mira, Tauro, aquí los que están solteros de Tauro efectivamente será un mes, sobre todo, de quererse dar la oportunidad con una persona nueva en tu vida. Tauro suele ser un signo muy exigente y materialista. Le gusta ver, le gusta verse bien y sentirse bien. En el mes, les recomiendo mucho a mis queridos guerreros de Tauro que en este mes de abril, si se quieran hacer alguna operación estética en algunos de los casos de ellos, es un mes muy favorable. ¿Ok? Aquí nos está marcando también, sobre todo, que efectivamente, aquí nos marca sobre todo de alguna posesión. ¿Vas a firmar alguna situación? Estarás comprando bienes raíces, algún terreno, alguna casa, algún carro, todo lo que tenga que ver con alguna compra o ventas. Esto marcará muy a tu favor, mi querido guerrero de Tauro. Aquí nos marca una construcción, nos marca una obra. Esto quiere decir que efectivamente vienen, o sea, tú estás construyendo un futuro excelente. Traes esa misión y visión de lo que quieres hacer. Y eso es muy bueno. No permitas que nadie venga a meterte cosas negativas en tu cabeza, porque tú eres un signo que te contaminas muy rápido de personas negativas, de personas mierda. Es decir, trata de juntarte con personas que hablen de metas, que hablen de ideas, no que hablen de los demás. Y no dejes que nadie absorba tu energía, porque tú eres un signo sobre todo muy positivo. Y efectivamente aquí nos marca una carta que estarás abriendo los ojos. Esto quiere decir que te estarás enterando de verdades, que se andrán a relucir, se andrán a flote. Es el momento de quitarte la venda de los ojos y dar la realidad de lo que está por venirse, mi querido guerrero de Tauro. Sales de viaje muy pronto, se aproxima un viaje y bastante trabajo contigo, mi querido guerrero de Tauro. Trata de cuidarte porque te veo muy demacrado, te veo muy demacrada, muy cansado, muy cansada. Estresado, con mucho trabajo encima, suele ser muy exigente, te suele sentir muy mal cuando te equivocas y las cosas no te salen mal. Recuerda, mi querido guerrero de Tauro, que los tiempos de Dios son perfectos y no hay mal porque bien no venga. Todo es crecimiento para tu conocimiento esta semana. Trata de meterte en esta frase, todo es crecimiento para tu conocimiento en esta semana. Cuídate de los pies, te veo lastimado de algún pie, de alguna caída y esa parte también por el estrés que traes y cansancios. Eres un signo que te autoexiges muchísimo. Aquí nos marca que vienen cosas muy buenas para ti en el mes de abril porque también muy pronto estarás de cumpleaños. Y recuerda que abril y mayo son uno de tus mejores meses de este 2021, mi querido guerrero de Tauro. Ok, trata de, muchos de ustedes estarán acudiendo con algún dentista. Traten de checarse los dientes también, sobre todo bien, porque yo los veo sobre todo con algún problemita ahí en el aliento y con las muelas. Mi querido guerrero de Tauro, esta semana también, sobre todo, efectivamente, nos marca que hay una persona que estará cambiando mucho su actitud y comportamiento hacia ti y estarás muy sacado de onda por el cambio tan repentino de actitud de esa persona hacia ti. Trata, efectivamente, de traer alguna cadena de plata en el cuello, en la mano, para, recuerda que la plata bloquea cualquier tipo de energía. Es muy importante que te eches perfumes por las mañanas, el perfume por la mañana antes de salir a la calle para que en ese momento bloquees tu energía y no contaminen tu energía y tu aura. Trata de cuidarte también de la espalda, vea que te dio un masaje en los pies y en la espalda, que es donde tú acumulas tu energía para que esos nervios que traes te los disparzan. Ok, también te voy a mencionar que no vuelvas a confiar en personas que ya te defraudaron una y dos veces. Ok, aquí marca sobre todo una persona que veo arrepentida que te hizo algún mal y le está yendo muy mal. Recuerda que quien se mete con Tauro, con los Tauros no te metas porque los que se meten con Tauros, Tauros nacieron con una, sobre todo con un mecanismo de defensa energético. Es decir, te metes con Tauro y con el tiempo te va muy mal y sobre todo si lo traicionas. Ok, Tauro, por última parte, efectivamente estarás haciéndole alguna compra a algún miembro de tu familia, veo a una persona enfermita que es una mujer de tu familia y te estarán dando la noticia, una noticia buena y una noticia mala en el mes de abril. Hay dos cosas fuertes que marcarán en el mes de abril. Contigo, mi querido Guerrero de Tauro. Trata de vestirte con colores morados, con colores grises, con colores amarillos, que son tus colores en cuestiones de atracción hacia lo positivo, hacia cosas buenas, ok. Tus números de la suerte de esta semana son el 66, el 12 y el 05. También el 88, mi querido Guerrero de Tauro. Continuamos con mis siguientes Guerreros de Géminis que estará transcurriendo con mis queridos Guerreros de Géminis esta semanita. Recuerda, Géminis, suscribirte y activar la campanita para que cada semana escuches tu recomendación a astrología, totalmente gratis. Batallas porque quieres, en el nuevo canal de YouTube, que ya nos vamos a mudar, se llama Horóscopos de Alchule Ruiz, ese es el nuevo canal de Horóscopos de Alchule Ruiz, que ya nos vamos a mudar, te lo deje en la descripción del video, y luego no digas que no se te avisó, que no se te dijo, ok. Vamos con mis queridos Guerreros de Géminis. Géminis. Acabamos de finalizar con Tauro y ya nos vamos con Géminis, ¿correcto? Géminis. Efectivamente, esta semana será una semana sobre todo de sentirte preocupado, preocupada, tendrás presentimientos, tendrás sueños premonitores, estarás soñando con ratones, víboras, animales, serpientes, culebras, agua sucia, agua transparente, muertas, personas que ya no están, personas del pasado, marca sobre todo algo que no has podido cerrar y concluir, préndeme una veladora blanca, roja, negra, verde, azul y amarilla, que son seis potencias, haces un círculo, pon una cabeza de acos entera, a las doce de la noche enciéndela, doce veces di tu nombre completo con tu fecha de nacimiento, pidiendo y decretando todo lo positivo, es momento de cerrar ciclos en todos los aspectos emocionales, sentimentales, personales, familiares, amistosos, estás arrastrando eso y recuerda que eso son energías que no te dejan avanzar, aquí ten mucho cuidado con lo que hablas, en dónde lo hablas y con quién lo hablas, recuerda que tu lengua está muy suelta y te hace hablar de más, trata de cuidar lo que hablas y conectar tu cerebro con tu lengua y fijarte las consecuencias que generan tus palabras, mi querido guerrero de Géminis, cuídate de alguna cortada, de alguna caída o de algún golpe que tendrás en esta semana y en el mes de abril, ok, nos está marcando sobre todo una muerte, la muerte anda muy cerca alrededor de ti, de tu familia y de tus amistades y se va a llevar a una persona en el mes de marzo y abril, así que sobre todo tú también trata de no ser tan, no ser tan, más que nada en que te valga, vale madrista, es decir, en que ay me valen todos y me voy a morir, me voy a morir de algo, pero trata también de cambiar tu actitud porque tú eres un signo que suele ser más negativo que positivo, recuerda que la calidad de tus pensamientos, mi querido guerrero de Géminis, es decir, la calidad de tu vida, así que trata de pensar más positivo, aquí nos marca sobre todo que efectivamente estarás extraviando, perdiendo algo, andarás muy distraído, muy distraída, los que tienen parejas de mis queridos guerreros de Géminis, sobre todo andarán teniendo conflictos, peleas, alguna discusión fuerte, trata de entender más a tu pareja y no ser tan egoísta, mi querido guerrero de Géminis, los que no tienen pareja de Géminis, les vienen personas muy interesantes que estarán conociendo en las primeras tres semanas del mes de abril, ok, estarán saliendo de fiesta, algún cumpleaños de algún miembro de su familia ha llegado a ustedes, los estarán invitando a alguna reunión o fiesta familiar, la carta sobre todo nos está marcando, una carta fuerte, que esta carta sobre todo marca que mis queridos guerreros de Géminis esta semana y en el mes de abril traerán a sus muertos, estarán pasándoles cosas muy raras en sus sueños, se les estará subiendo el muertito, se les estarán desapareciendo cosas, estarán escuchando ruidos raros, estarán teniendo presencias como con la muerte, van a tener cosas fuertes, relevantes, porque Géminis es un signo que tiene una percepción, pero no la puede desarrollar al 100% porque no la canaliza, hay que canalizarlas, no te asustes, este mensaje de tus muertos que estarán en este mes de abril estarán fuertes, y aquí marcan sobre todo que te están advirtiendo de algún suceso, de algún fenómeno que viene negativamente, pero recuerda que no hay mal porque bien no venga en el mes de abril, ok, también aquí nos marca sobre todo que les marcan a muchas mujeres de mis queridas guerreras de Géminis, les marcan embarazos en puerta que se aproximan en el próximo mes que estamos por detrás, que ya estamos ya en abril, y muchos de los hombres de Géminis marca que serán padres en este mes. Trata de vestirte con colores que van a traer más abundancia y prosperidad y van a neutralizar tus energías el color blanco, el color blanco, el color oro y el color amarillo. Ok, mi querido guerrero de Géminis, tus números de la suerte de esta semana van a ser el 13, 27, 44 y 32. Vámonos con mis queridos guerreros de cáncer, ¿qué estará transcurriendo con mis queridos guerreros de cáncer esta semanita? Recuerda, cáncer, suscribirte y activar la campanita para que cada semana escuches tu recomendación astrológica totalmente gratis en el nuevo canal de YouTube que se llama dos copos La Chula Ruiz, sígueme en Instagram como La Chula Ruiz, mi querido guerrero de cáncer. Vámonos con cáncer, ¿qué estará transcurriendo contigo esta semanita, mi querido guerrero de cáncer? ¿Qué viene contigo, cáncer? ¿Qué? ¿Qué es lo que viene con mis queridos guerreros de cáncer esta semanita? Para mi querido guerrero de cáncer, efectivamente, ten mucho cuidado por donde pisas, con quien te estás relacionando, porque se aproximan traiciones contigo de excepciones y es el momento de quitarte la venda de los ojos y ver la realidad. Recuerda que no hay amigos, mi querido guerrero de cáncer. Aquí marca una persona de la tercera edad enferma. Ten mucho cuidado, sobre todo, a quien le compartes lo que haces. Recuerda que la envidia tiene el sueño muy ligero y no hay que decir todo lo que hacemos, ¿ok? Aquí, sobre todo, viene una temporada muy buena para ti en cuestiones de laborales, en cuestiones de dinero. Para que el dinero te rinda, hay que procurar de tener una Biblia bendita abierta en tu casa, en el residuo de tu casa, en el Salmo 91. Coloca monedas. Tienen que ser 12 monedas dispersas en las páginas de diferentes números y precio también. Y, sobre todo, trata de tener un rosario bendito en medio de la Biblia. Una veladora blanca, roja, verde, amarilla y azul y negra. Enciéndelas por una vez y después de 12 horas las apagas y las dejas así de por vida. Esto te va a ayudar muchísimo. Marca que una persona del pasado, mi querido guerrero, de cáncer, viene a tu presente con intenciones de querer arreglar o hablar o aclarar alguna situación que quedó en tiempo pasado postergada. ¿Ok? Trata también, sobre todo, recuerda que todos los seres humanos somos imperfectos. Entonces, recuerda, hay que escuchar, aprender a escuchar también porque te gusta que te escuchen, pero no te gusta escuchar y siempre te gusta tener la razón cáncer. ¿Ok? Para mis queridos guerreros de cáncer, también les estoy advirtiendo, sobre todo, que deben de tener cuidado ellos en cuestiones de la salud que tienen que ver con, van a andar muy decaídos, con bajas ganas, con pocas ganas, en cuestiones de energías. Traten de tomar vitaminas y alimentarse bien. Traten de agarrar aire limpio, fresco. Váyanse al mar, váyanse a la forestación, a algún parque. ¿Ok? Y también es muy importante la recomendación que les voy a dar, mi querido guerrero de cáncer. Volten el colchón donde duermen y pinten la pared donde están durmiendo de un color, que tus colores esta semana y el color de la pared que tienes que pintar es un azul cielo o también te recomiendo que sea un color blanco. ¿Ok? Tus colores, trata de vestirte con colores dorados, azules y blancos, mi querido guerrero de cáncer. Esta semanita por última parte te quiero advertir también sobre todo que efectivamente traes mucha energía arriba de ti, negativa en tus hombros y es muy importante depurarla, neutralizarla, resetear esa energía. Por lo cual te voy a mencionar que me puedes contactar en mi página de Facebook para hacerte algún descuento para alguna limpia virtual a través de distancia. En Facebook aparezco como Tarot La Chula Ruiz, La Chula Ruiz de Mexicali, Horóscopo La Chula Ruiz o La Chula Ruiz. Tengo cuatro páginas en Facebook. Última cosita que te quiero mencionar, cáncer. Aquí marca sobre todo algún trato que te van a ofrecer, algún contrato, firma, negociación, inversión, algún trato que se aproxima en el mes de abril, algún intercambio, marca un intercambio de bienes o materiales. ¿Ok, cáncer? Tus números de la suerte de esta semana son el 27, el 53, el 57 y el 83. ¿Ok, cáncer? Continuamos con mis queridos guerreros de Leo que estará transcurriendo esta semanita. Contigo, Leo, que viene con mis queridos guerreros de Leo. Recuerda, Leo, suscribirte y activar la campanita para que cada semana, Leo, escuches tu recomendación astrológica totalmente gratis, Leo. Batallas porque quieres. ¿Ok? Me puedes contactar para consultas personalizadas con costos accesibles en las páginas de Facebook. La primera se llama Tarot La Chula Ruiz, la segunda La Chula Ruiz super mega rápido. ¿Ok? Vámonos con mis queridos guerreros de Leo que estará transcurriendo esta semanita, Leo. Mira, mi amor, aquí marca sobre todo que efectivamente, mira, tú no puedes tapar el sol con un dedo esta semanita. ¿Ok? Aquí marca sobre todo un engaño, una traición que se avecina en esta semana y en todo el mes de abril se te va a marcar. Marca una carta de la torre, que esta carta de la torre nos está marcando que lo poco que sentías por una persona. La fe que tú depositaste hacia una persona se viene abajo y se desborona, te estarán desilusionando y decepcionando, se avecina una traición y también marca sobre todo, debes de tener mucho cuidado porque tú eres una persona que de volada, eres muy amistoso y muy amistosa, entonces te gusta hacer muchas amistades, te gusta tener contacto con las personas y sueles dar tu amistad incondicional, pero a ti te suelen dar la apuñalada por detrás y es lo que se avecina. ¿Ok? Nos marca también sobre todo alegría, marca fiesta, marca algún convivio, marca regalos, marca que viene una situación para ti, sobre todo en la cual te vas a sentir bendecido y bendecida porque la vida te está recompensando lo bueno que has sido con personas muy allegadas a ti. Y algo que a ti te envidian mucho, mi querido Guerrero de Leo, es que tú caes muy bien en donde quieran los trabajos, por tu alegría, porque te gusta ser muchicharachero, muchicharachera, platicador, platicadora, es lo que envidian de ti, o sea, tú rápido caes bien, caes muy bien y es lo que te van a envidiar, mi querido Guerrero de Leo. Por eso es muy importante procurarte cuando andes en la calle, recuerda que la envidia entra por la cabeza, hay que procurar traer un gorro, una gorra, cubrirte la cabeza de lo que tú puedas, ¿ok? Porque por ahí te entra la envidia y te entran las enfermedades y las malas energías, Leo, ¿ok? Te menciono que te marca sobre todo que trates de tomar las cosas más tranquilos, más tranquila, trata de, ya te lo mencioné, Leo, y te lo vuelvo a repetir porque te lo he mencionado muchas veces, trata de controlar tu temperamento y tu carácter, tu furia y tu coraje. Recuerda que sueles de ser un signo que suele ser muy hiriente cuando dices las cosas, traes mucho dolor en tu corazón y no has llorado como se debe llorar. Yo te recomiendo que esta semana, Leo, puedo sentirlo, saca todo ese coraje, todas esas lágrimas, siéntate, híncate, prende una veladora blanca, mira hacia el cielo, hacia el universo y saca todo ese dolor, todas esas traiciones, todo eso que no te has podido desahogar para que se limpie. Va a ser una de las mejores limpias que puedes hacer. Leo, por última parte te recomiendo que te des un baño, vas a hervir dos litros de agua, le vas a poner una rama de ruda, romero, albahaca y menta, ¿ok? Vas a hervir todo esto, dos trozos de canela y seis cucharadas de vinagre blanco. Te vas a bañar a las doce de la noche, el día que tú quieras de esta semana. Te vas a dejar ese baño y me lo vas a agradecer con todo tu corazón, ¿ok? De perdida comparte este video para dar, para, pues, el agradecimiento. Yo sé que te va a ir muy bien. Tienes que dejarte este baño por 24 horas. Los números de la suerte de esta semana, mi querido guerrero de Leo, son el 54, el 83 y el 32. Trata de vestirte con colores que los tuyos, los colores fuertes son el tornasol, el turquesa y el morado de esta semanita y en el mes de marzo también los puedes usar. ¿Ok? Mi querido guerrero de Leo. ¡Virgo! ¡Vámonos contigo, Virgo! ¿Qué es lo que viene contigo en el transcurso de esta semana y parte del mes de abril? Que ya estamos en abril. Recuerda, Virgo, suscribirte y activar la campanita para que cada semana escuches tu recomendación astrológica y en el nuevo canal de YouTube que se llama Horóscopos de Chulo Ruiz. Sígueme para consultas gratis, consultas personalizadas en Facebook como Tarot de Chulo Ruiz o la otra página Horóscopos de Chulo Ruiz, también la Chulo Ruiz de Mexicali o la Chulo Ruiz. Vámonos con mis queridos guerreros de Virgo que estará transcurriendo con ustedes, mis queridos guerreros de Virgo esta semanita. Marca una muy mala racha que estarás teniendo, Virgo. Es muy importante acudir con ayuda espiritual porque les marca ustedes que solitos se echaron sus propios sueños. O sea, se echaron solitos la soga al cuello. Recuerda que marca ley de causa y efecto. Marca karma. Como cosas malas que hiciste se te regresarán en este mes y en el mes de todo lo que es el año 2021, pero también cosas buenas se te van a regresar. Recuerda que el karma no siempre tiene que ser malo. Las cartas se están mencionando también, sobre todo, que te marca un engaño, una infidelidad, una traición de alguna amistad, de alguna pareja, de algún familiar. Tú eres un signo, Virgo, que das mucho por personas que no son tu sangre y das el todo por, ah, pues que fulanito, que fulanita. Incluso también a veces por la familia. Así que trata sobre todo de no, de no dar el 100%, porque por eso te va tan mal, Virgo, en cuestiones emocionales, en cuestiones de amistosos. Eres un signo, sobre todo, que tienes pura, pura gente negativa alrededor de ti. Recuerda que hay que alejarse de personas que no porten nada positivo en tu vida, ¿ok? Recuerda que hay que juntarte, juntarte con personas que hablen de metas, de ideas, de planes, no de los demás, mi querido guerrero, de Virgo. Nos está marcando una advertencia, una amenaza. Esto quiere decir contigo, sobre todo, que no exactamente que te van a amenazar o que te quieren golpear, ¿no? Pero nos marca que las cartas se están advirtiendo, sobre todo, de que no debes, debes de tener mucho cuidado lo que hablas. Mucho cuidado lo que dices, porque eres un signo que te encanta el chisme, te encanta opinar, te encanta saber. Pero recuerda, no hagas lo que no te gustaría que a ti te hicieran, Virgo, ¿ok? Marca una advertencia, marca un golpe bajo, marca una traición contigo en el mes de abril, ¿ok? Marca que te decepcionarán, una muy mala racha se viene contigo. Me dicen, ¿pero qué traes con los Virgos? No traigo nada, yo les digo lo que las cartas les dicen, ¿qué quieres que haga? Las cartas también te están mencionando, aquí marca sobre todo de algo que tú vas a descubrir, te estás enterando de verdades, Virgo, que saldrán a relucir y se entrarán a flote, te dejarán con la boca muy abierta, mi querido guerrero guerrero de Virgo. Marca un descubrimiento tanto interno como externo, en tu persona estarás encontrando cosas de las cuales no te sentías capaz y hoy te vas a sentir capaz, porque marca un descubrimiento y descubrimiento interno. El externo marca sobre todo de que va a haber personas que te van a dar otra cara que no eran. Recuerda que hay un lobo, una loba en muchos de los casos de Virgo, que está oculta, que solamente te está observando, que es un lobo, loba vestida de piel de oveja y tú eres un sinoquete. Eres muy bueno para unas cosas, pero eres muy tontita y muy tontito para otras cosas. No te creas que eres la última Coca-Cola en el desierto. En que sabes cosas, ¿ok? Las cartas Virgo también te están mencionando sobre todo que viene alegría, vienen fiestas, vienen reuniones, vienen celebraciones en el mes de abril y mayo, se te aproximan. Trata de tener mucho cuidado con las bebidas adulteradas o el alcohol, porque veo sobre todo que debes de cuidarte lo que es en el estómago, traes algo. Trae sobre todo mucha inflamación, colitis, cuídate en cuestiones de salud, de la colitis, de la inflamación, de la presión y sobre el sobrepeso. Trata de hacer ejercicio, trata de comer más sano, trata de cambiar muchas cosas que te están perjudicando ya tu salud. La salud de Virgo no será un año muy bueno para ellos porque estará teniendo este tipo de problemas que les acabo de mencionar. Andan muy distraídos, muy distraídas, cuidado con chocar, cuidado con los carros. O sea, yo veo sobre todo si tienes carros andrás haciendo problemas con el carro, así relacionado con eso. Y también con todo lo que tenga que ver material, marca hasta pérdidas. O sea, les marcan pérdidas a mis queridos guerreros de Virgo. Pero aquí también sobre todo los que tienen pareja de Virgo tengan mucho cuidado porque andarán peleando, harán teniendo conflictos y les marca la carta de la justicia divina y justicia de Dios. Esto quiere decir que efectivamente alguna situación que tiene que ver con los contratos, firmas, negociaciones, títulos, profesionales o alguna actualización de documentos marcarán muy a tu favor, mi querido guerrero de Virgo. Por última parte, mis queridos guerreros de Virgo, aquí nos marca sobre todo que trata de darle gracias a Dios, mi amor, cada día, cada instante, cuando puedas, prender una veladora blanca, ponme en la mesa de tu casa un plato con azúcar, un canela, dos trozos de canela, una cabeza de ajos y seis timones partidos alrededor, déjalos por quince días, va a absorber toda la energía que traes en tu hogar, porque recuerda que los que entran en tu casa, tú puedes decir, pero pues si solamente entra mi mamá y entran mis hermanos y mis hermanas y mi esposo. Pues con eso tienes, mi amor, con eso tienes, porque tú no sabes en dónde se meten o qué energía traen cargando tu esposo, tu mamá, tus hermanos y contaminan tu hogar, así que no se necesitan muchas personas para pudrirte en energía, mi amor, así que ponme ese plato, Dios está manifestando en tu vida, trata de pedirle y decretarle con todo corazón, hay que dar poquito de lo que la vida te dio a un indigente que no haya comido, llévale un taquito, hay que dar, hay que compartir, ok, trata de vestirte con colores naranjas, posforescentes, verdes y amarillos y azules en esta semana, esos colores van a ser puntos claves para ti, para en autorizar energías y tus números de la suerte para que puedas jugar, van a ser el cincuenta y ocho, el ochenta y siete, el ochenta y ocho y el veinte y el veintiuno, mi querido guerrero de Virgo, también el cero siete. Vámonos con mis queridos guerreros de Libra, que transcurrirá con mis queridos guerreros de Libra esta semana, recuerda Libra, suscribirte y activar la campanita para que te haga semana, Libra, escuches tu recomendación astrológica totalmente gratis, Libra, ok, batallas, porque quieres Libra, ok, vámonos con Libra. Ok, Libra, esta semana sobre todo mis queridos guerreros de Libra, también los Libras vienen con festejos, fiestas, comidas, reuniones, traten de cuidarse porque a muchos de los Libras les sale un recaimiento sobre todo en COVID o sobre todo en cuestiones de alguna salud o enfermedad que tuvieron el tiempo pasado. Mis queridos guerreros de Libra, les marca sobre todo también, sobre todo que ellos están ahorita planeando algo que quieren construir y no, 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 no más tienen que ver con lo material, sino alguna construcción tiene que ver con la familia, tiene que ver con valores, tiene que ver sobre todo con lo que tú estás inculcando a tus hijos, a tus hermanos, algo que tú quieres compartir, algo que tú quieres hacer crecer, les marca también sobre todo que efectivamente mi querido guerrero de Libra, esta semana sobre todo, debes de tener mucho cuidado si son muy, porque Libras son un signo sobre todo que les gustan mucho los juegos, el casino, la postar, la barada, todo lo que tenga que ver con juegos no es muy bueno, así que tengan mucho cuidado también con vicios que son como, pues vicios, ustedes saben referente en general todo vicio incluso hasta en las redes sociales, videojuegos, alcohol, drogas, tienen que tener mucho cuidado en referente de vicios porque se aproxima y sobre todo que ahí anda el diablo despierto, que sale una carta sobre todo que trata de controlar tus emociones, sentimientos y sobre todo vicios, aquí trata sobre todo, recuerda que si los usas, contrólalos, mi querido guerrero de Libra, marca un viaje que se aproxima, una persona te estará visitando, que te dará mucho gusto, se estará contactando contigo incluso por medio de redes sociales, si nos está marcando aquí también sobre todo que efectivamente marca una carta que es el momento de que hables y de que seas escuchado, de que seas escuchada, es el momento de alzar la voz, de no quedarte callado, de decir, ¿sabes qué? Ahora yo quiero que sea así, de no dar segundas y terceras oportunidades a personas que ya te defraudaron y que te decepcionaron, bueno, momentos de cerrar ciclos en todos los aspectos, personales, familiares, amistosos y en la parte laboral vienen cambios muy importantes, marca sobre todo, recuerda que hay que salir de tu zona de confort para realmente saber de lo que estás hecho y de que puedes hacer cosas más importantes, hay que escuchar consejos porque el que no escucha consejos, mi querido guerrero de Libra, no llega viejo, contigo en cuestiones de salud nos marcan con altas y bajas, no marca nada grave, una persona de tu familia si nos marca enferma, colores con las cuales tú te tienes que vestir y vas a estar muy identificado para naturalizar energías, la recomendación que te voy a dar es que te vistas de colores que tienen que ser blancos, que tienen que ser también amarillos, morados y rosados en esta semanita, mi querido guerrero de Libra. Por última parte te voy a mencionar que tus números de la suerte son el 25, el 37, el 88 y el 33, hay que prender una veladora roja y verde para el amor y para el dinero que son puntos claves para ti, para la salud, me vas a poner una amarilla y una blanca que están unificadas. Ok, a las 12 de la noche me vas a hacer un círculo con calas, vas a poner alrededor y me vas a poner adentro una foto tuya, atrás vas a poner tu nombre completo y tu fecha de nacimiento, esto te va a ayudar mucho a abrirte los caminos de Libra. Ok. Vámonos con mis queridos guerreros de Scorpio. ¿Qué te descubrirá con Scorpio esta semanita? Recuerda, Scorpio, suscribirte y activar la campanita para que cada semana escuches tu recomendación astrológica totalmente gratis, mi querido guerrero de Scorpio. Ok, Scorpio, ¿qué es lo que viene con Scorpio? Yo te lo voy a decir. Esta semanita sígueme en Instagram como La Chula Ruiz, totalmente gratis. Y también en Facebook me puedes contactar en Tarot La Chula Ruiz, la página, horóscopos de Chula Ruiz o La Chula Ruiz de Mexicali. Scorpio, ten mucho cuidado con nuevas emociones y sentimientos que estarán transcurriendo, se estarán suscitando. Si ya tienes una pareja, no le busques ruido de chicharrón porque eres un signo muy pasional, muy sexual, muy caliente. Y ten mucho cuidado con esto, Scorpio, porque aquí nos marca nuevas emociones y sentimientos que estarán transcurriendo. No te quieras comer el mundo de una mordida porque nos marca una parte económica que estará fluida, que estarás teniendo algún dinerito extra, alguna compra-venta que vas a realizar. Se estará arreglando alguna situación de algún problema o inconveniente en la parte laboral o en la parte de tu pareja que salió involucrado o involucrada. Aquí nos marcan para los que están solteros de Scorpio, tengan mucho cuidado porque les marcan personas que no van a ser estables con ustedes. Scorpio es un signo que se entrega por completo el primer mes. Da todo por el sí. Ok, tengan mucho cuidado con esto. Aquí sí vienen cambios para ellos en la parte laboral. Vendrán cambios esta semanita y todo el mes de abril y mayo, Scorpio. También, sobre todo, ten mucho cuidado, sobre todo, con ser muy hiriente o como te expresas con las personas porque a veces sueles ser hiriente y lástimas a las personas. Andarás también, sobre todo, en esta semana. Recuerda que cuando tú sales de viaje, Scorpio, tu energía se renueva y se reinventa. Trata de programar un viaje, que es lo que te voy a recomendar, Scorpio. Incluso habla de planes de viaje, pero sí hazlo, te va a ayudar muchísimo. Y aquí nos marca una persona que será que estará contigo efectivamente y se estará manifestando a través de tus sueños, a través de animales presenciales. Cuando vayas a la calle, fíjate, te va a salir un perrito, un gatito, un pájaro, un ave. Y es el muerto que traes. En muchos, las mujeres de Scorpio tienen una mujer y los hombres tienen un hombre, la mayoría de ellos, la mayoría de ellos. Entonces, tus muertos de tus ansechos estarán visitándote energéticamente. Está muy fluida tu energía. Trata también, sobre todo, de dormir y descansar más. Cambia tu horario en el cual tú descansas. Trata de dormirte temprano, levantarte temprano. Para que, sobre todo, tu energía esté al 100%, descanses porque te veo, sobre todo, como preocupado, preocupada con cosas que traes y que no has podido desprenderte, problemas. Y es importante que duermas. Y antes de dormirte, mi querido guerrero de Scorpio, también es muy importante. Recuerda no dormir con las manos cruzadas o con las manos aquí. ¿Por qué? Porque no descansas. Trata de dormir tú. Duermes más de boca abajo o de lado. Y también procura esta semana, déjamela por 15 días, una bandeja de agua con 6 cucharadas de vinagre. La bandeja de agua, 2 litros, tiene que ser 6 cucharadas de vinagre, 6 limones partidos, 6 cucharadas de miel y abeja y una rama de romero, ruda, menta y albahaca. Vas a dejarla por 15 días debajo de tu cama en dirección hacia el estómago, 6 limones partidos también y una cabeza de ajo, la vas a colocar con la parte de tus pies. Esto te va a ayudar mucho porque Scorpio es un signo, sobre todo, que tiene muchos achates, que le suda las manos, que le duele el cuello, que le dan alergias. Entonces es un signo, sobre todo, que está tan vulnerable en contaminarse energéticamente y traes mucha energía estancada. Scorpio, no me prestes dinero esta semana porque cuando prestas dinero te roban la suerte y cuidado sobre todo lo que compartes. Recuerda que no puedes confiar ahorita ni en tu sombra. Tus números de la suerte, Scorpio, son el 27, 54, 34 y el 88, también el 86 y el 87. Y tus colores para vestirte esta semana van a ser el negro, el verde, el rojo y el azul. Vámonos con mis queridos guerreros de Sagitario. Nos vamos con Sagitario que estará transcurriendo contigo, mi querido guerrero de Sagitario. Recuerda suscribirte y activar la campanita para que cada semana, Sagitario, escuches tu recomendación astrológica totalmente gratis, Sagitario. Va, traigas porque quieres, totalmente gratis. Suscríbete al nuevo canal que se llama Horóscopos de la Chula Ruiz, mi querido guerrero de Sagitario. ¿Qué transcurrirá con Sagitario esta semanita? Yo te lo voy a decir, Sagitario. Y recuerda que voy a regalar 10 consultas de talón a los guerreros de Sagitario que me manden la captura a la página de Horóscopos de la Chula Ruiz en Facebook y que hayan compartido el link directo de YouTube. Tienen que mandarme la captura que compartieron en 10 grupos. Mandándome esa captura que compartieron en 10 grupos, los primeros 10, les regalo su consulta por bien o nada. Yo me voy a contactar con ustedes, ¿ok? Vámonos con mis queridos guerreros de Sagitario. Sagitario, esta semana sobre todo efectivamente, alguna situación que tú pensaste que sabes que ya no va a tener solución, ya lo dejó en el olvido, viene sobre todo una persona del pasado o esta situación que nos está marcando que se estará arreglando, alguna situación que tenías en tiempo pasado en postergada. Trata de no ser tan negativo, Sagitario, o tan negativa. Trata de cambiarme tu actitud para que termine esa actitud. Cuídate de los pies, cuídate del corazón, de la presión alta, de la presión baja. Y aquí nos marca una persona que está en una posición contigo, que ha estado peleando, que ha estado enojada, que ha estado enojado. En muchos de los casos de ellos, una persona vestida de piel de oveja, que es una leona, es un león, sobre todo debes de cuidarte porque te estará traicionando, viene una traición fuerte contigo. Una persona que fallece en el mes de abril y mayo, entre este lapso de tiempo, en la parte familiar, sentimental, amistosa. Aquí nos marca, sobre todo, efectivamente, que marcas el triunfo, victoria, que estarás haciendo, para ti, el triunfo personal de algún arreglo de documentación, contratos, firmas, negociaciones, alguna compra o venta, o algún título profesional se avecina, sobre todo, que estarás arreglando una situación que estabas esperando, mi querido guerrero. De Sagitario. También aquí nos marca, sobre todo, que efectivamente no te expongas mucho al sol y trata de caminar en el mar, trata de caminar, ir al mar, trata de bañarte en el mar con ropa blanca a las 5, 6 de la mañana, sería una limpia fenomenal. Yo sé que no puedes en esa hora, pero sería lo mejor que pudieras hacer. Trata de correr en un parque y cuando estés corriendo, di todo lo que quieres sacar, todo el dolor que traes, corre y saca todo, saca todo, hasta que te canses, pon las manos en las piernas y mira hacia arriba y en ese momento di 12 veces en tu cabeza tu nombre completo y tu fecha de nacimiento y ya, en ese momento va a ser un momento de atracción para que traigas todo lo positivo que tú quieres. Prenda una veladora blanca a las 12 de la noche con tu nombre completo y tu fecha de nacimiento, debajo le vas a poner tu nombre completo y tu fecha de nacimiento. Orina al alrededor y verás lo que va a venir para ti. Números de la suerte, Sagitario, 54 y el 32 y el 27 y el 88 también. Vístete de colores, esto se manita contigo los colores grises, los colores plateados y los colores dorados y capaces son colores muy contigo que están muy concordes energéticamente, Sagitario. ¡Vámonos con mis queridos guerreros de Capricornio! ¿Qué viene con Capricornio esta semanita? Recuerda suscribirte y activar la campanita para que cada semana Capricornio escuches tu recomendación astrológica Capricornio, totalmente gratis. Suscríbete al nuevo canal de Orozco por la Chula Ruiz, totalmente gratis. ¿Ok? Capricornio, esta semanita, ¿qué es lo que viene contigo? Semana de cerrar ciclos en todos los aspectos, emocionales, sentimentales, racionales, familiares, amistosos. Estarás jugando con ratones, víboras, animales, aprietes, culebras que representan chismes, problemas, dimes y diretes. Trata de tomar las cosas de que vienen Capricornio y no ser tan aprensivo Capricornio con las cosas que se dicen o lo que no se dicen de ti. Trata de no confiar tan rápido en las personas en la parte laboral, en cuestiones de negocio. Recuerda que los negocios no se involucran con las amistades. Hay una persona, sobre todo, que está cambiando mucho su actitud y comportamiento hacia ti, por lo cual andrás muy sacada, muy sacado de onda, porque hay alguien que no te está cuadrando con una persona que tú le vendiste su amistad o en cuestiones de la emocional y sentimental. Capricornio tiene que cuidarse mucho con cuestiones de brujerías y cuestiones de males que se les avecinan, ataques, enfermedades, cansancio, estrés, agotamiento. Nos marca que se estarán enterando de verdades que se van a relucir, se van a flotar, les marca la carta de la fortuna, efectivamente. Les marca que van a tener un subidón y un bajón para bien y para mal. Cuidado con robos y pérdidas materiales que estarán transcurriendo estas semanas y se estarán suscitando. Fíjense en donde dejen teléfono, dinero o algún objeto material que estarán extrañando o estarán perdiendo. No comentes, no digas. Cuidado con lo que dices, lo que hablas, en dónde lo hablas y con qué no hablas, cuánto tienes, qué haces, qué vas a hacer y qué es tu piloto, porque eres un sino que por eso te envidia el corazón y se te vienen abajo los planes y proyectos, ¿ok? Viene un cambio muy importante que se avecina, cambio de casa, cambio de ciudad, cambio de muebles, remodelación, algún cambio que van a tener en su casa o cuestiones hasta incluso de carros. Material, te marca un cambio material totalmente. Mi querido guerrero de Capricornio, cuídate de la cintura, cuídate de la espalda y aquí nos está marcando también sobre todo que efectivamente trata de procurar de tener contigo una cadenita de plata, un listón rojo con tres nudos esta semana y en el mes de abril y para, pues, sobre todo bloquear cualquier tipo de energía porque traes mucha energía negativa, una cadenita de plata y échate el perfume por las mañanas, eso te ayudará muchísimo antes de salgar a la calle Capricornio. Tus números de la suerte de esta semanita son el 37, el 83, el 27 y el 92. Vístete de colores en naranjas, rojos y verdes. También el azul te va a ayudar muchísimo. Estos colores serán punto clave de esta semana y parte del mes de abril. Vámonos con Acuario, que es lo que viene con mis queridos guerreros de Acuario. Recuerda suscribirte y activar la campanita para que cada semana escuches tu recomendación astrológica y en el nuevo canal de YouTube que se llama Horóscopos, la chula Ruiz, el nuevo canal. Sígueme en Instagram como la chula Ruiz, el querido guerrero de Acuario. ¿Qué transcurrirá con mis queridos lindos y lindas de Guerreros de Acuario? ¡Esta semanita! ¿Ok? Cartas fuertes con Acuario que les está marcando efectivamente. Aquí nos está marcando Acuario. Esta semanita andará sobre todo preocupada, preocupado, emocional, sentimental, con ganas de llorar, con ganas de salir corriendo, estresado, estresada. Les marca sobre todo, les marca prisión y depresión. Pero, ojo con mis queridos guerreros de Acuario, un miembro de tu familia estará en una depresión fuerte o prisión y te incluso tú. Tienes que tener mucho cuidado qué tratos haces, en dónde te metes, con quién te metes, qué tratos haces, dónde firmas. Cuiden todo lo que vayan a firmar porque les marca sobre todo un problemón, un problemón que se les viene chismar, un chismesazo y algún conflicto. Trata de cuidar lo que hablas, en dónde lo hablas y con quién lo hablas. Conecta tu cerebro con tu lengua y fíjate las consecuencias que generan tus palabras y actos. Cuidado con lo que firmas, marca sobre todo alguna situación legal que estarás presentando y nos marca también sobre todo tristeza y pérdida. Se avecina la carta de la tristeza y de la pérdida. La pérdida puede ser de una persona, puede ser alguna pérdida económica. Les marca sobre todo que se le vienen abajo proyectos que iban por realizar, que iban a echar a volar. Recuerda que Dios aprieta pero no borca, no hay mal porque bien no venga. Y aquí nos marca sobre todo que deja de preocuparte por lo que digan. Todos los seres humanos tenemos que caernos, reventarnos la boca y decir, sabes que yo me la reventé y me sangré, pero yo me la curé. Y aquí están las cicatrices de que yo sí seas, de que me entregué. Y ni modo, me fue mal, me fue mal, hice las cosas mal, pero soy humana y me voy a volver a levantar. Acepta tu derrota, acepta que te equivocas y acepta que somos seres humanos y que somos imperfectos, mi querido guerrero de acuario, ¿ok? Recuerda que para ti este mes de abril será un mes de crecimiento para tu conocimiento, recuerda. Crecimiento para tu conocimiento. Y si están pasando cosas malas es porque de ahí vas a aprender. Los mejores meses para ti de este año van a ser agosto, noviembre y diciembre. También octubre te lo veo fuerte, ¿ok? Por última parte, mi querido guerrero de acuario, si nos marca sobre todo, los que están solteros les marcan una pareja que nos va a ayudar mucho en muchos aspectos. Les marca una... Recuerda que no puedes tener todo en la vida. Muchos de los acuarios estarán enamorados, estarán conociendo personas, con su pareja estarán teniendo un contacto, pues, mucho más diferente, incluso en algunos de ellos, de por el otro lado, si les marcan, los que tienen bastante tiempo en una relación, que van a tronar. Aquí te vas a dar cuenta quién está contigo, acuario. Tus números de la suerte de esta semana, no me prestes dinero contigo también. Y cuídate de problemas que tienen que ver con la circulación, que tienen que ver con dolores de cabeza y estrés. Tus números de la suerte son el 83, 04, 23, 32 y 54. También vístete de colores que te van a ayudar tus colores de esta semana y parte del mes, que los puedes usar en todo el mes de abril. Van a ser el rosa, va a ser el blanco, va a ser el verde y va a ser el negro. Vámonos con Pisces. El último signo es hoy acá. Recuerda suscribirte y activar la campanita Pisces para que cada semana escuches tu recomendación astrológica totalmente gratis. Pisces del nuevo canal de YouTube que se llama Orozco por la Chula Ruiz. Totalmente gratis. Mi querido guerrero de Pisces, que viene contigo esta semanita, pues hubo mucho festejo con mis queridos guerreros de Pisces. Recuerda que cuando están por cumplir años, Pisces les marca su energía que se renueva. La carta de la torre, en cuestiones se les viene sobre todo. No entiendes, Pisces, en que no debes de confiar pláticas, información. Hay una persona que te meterá en un chisme por algo que tú le contaste. Te marca sobre todo. Aquí nos marca que tienes que tener calma. No, tú eres un signo que quiere las cosas ya y quiere resultados. Y eres muy desesperada y muy desesperado. Ten paciencia, mi querido guerrero de Pisces. Quien espera, desespera, pero tiene su recompensa. Hay una persona sobre todo que estará un poquito... Vas a sentir energías negativas de ciertas personas porque estarán teniéndote como envidia. Estarán insinuándote ciertas cositas que tienes que detectarlas. Mi querido guerrero de Pisces. Un cambio de casa, en muchos de ellos, cambio de ciudad o cambio en cuestiones del hogar, remodelaciones, pinten su casa para que renueven su energía. Volteen el colchón, traten sobre todo también de lo que les voy a recomendar, mis queridos guerreros de Pisces. Deben un baño con 2 litros de agua, hierba, 6 cucharadas de vinagre, blanco, una rama de romero, ruda, menta y albahaca. Ok, van a colocar también lo que les voy a mencionar. Es muy importante que coloquen lo que viene siendo una cabeza de ajos ya cuando el agua se tide. Ok, se van a bañar con eso porque el ajo va a desprender toda la energía que tú traes. Ok, aquí marca sobre todo para Pisces, sobre todo un orgullo, reconocimiento que se avecina. Va a haber personas que te van a hacer regalos. Te vienen algún regalo de algún celular, ropa, todo lo que tenga que ver con lo material en regalos, pero marca que van a reconocer tu trabajo, van a reconocer lo que tú has hecho, van a marcar un reconocimiento. En general en los próximos 3 meses se te está avecinando. La carta de la estrella efectivamente estás brillando y estás ocasionando mucha envidia, estás ocasionando muchas expectativas. Personas que no creían en ti te van a querer volver a hablar. Y aquí es donde tú te tienes que dar el lujo de mandar a la pegada a quien no creyó en ti. Es el momento de pararte y ver quién eres, de qué estás hecho. Y vete hacia esa dirección que estás yendo porque vienen planes a caminos que se te están abriendo, oportunidades laborales. Y alejarte de personas que no están aportando nada positivo en tu vida. Así cuídate nomás sobre todo de las rodillas, de las piernas, de los pies, malestares que veo con eso. Duerme mejor, trata de cambiar tus sueños, de tus horarios de sueño. Y trata también sobre todo, aquí nos marca una discusión que se avecina. Trata de no ponerte a discutir y no ponerte el tú por tú con pareja. Los que tienen pareja les marca una discusión. Los que no tienen pareja discusiones con su familia o algún desacuerdo. Y sobre todo trata también sobre todo de no invertir en nada en este mes. Y sobre todo ahorrar porque viene algo muy importante para ti. Si piensas hacerte una operación, Pisces, que sea después de agosto, julio o agosto, una operación estética para muchos de mis queridos guerreros de Pisces. Por última parte, aquí nos marcan personas del pasado que se estarán presentando tu presente con intenciones de quererse acercar contigo porque ahora ya estás brillando. Ahora te está yendo bien, Pisces. Y marca que una persona que te estará metiendo en algún conflicto, como te lo mencioné, estás en la carta de la emperatriz, estás brillando. Vienen cosas muy importantes para ti en el mes de río y mayo. Tus números de la suerte de esta semana, Pisces. Tus números de la suerte de esta semana son el 58, el 34, Pisces, y el 63. Recuerda, yo soy la Chula Ruiz, nos vemos la próxima semana con las recomendaciones astrológicas. Vístete Pisces de colores dorados, rojos, verdes, amarillos. El color preferido tuyo suele ser mucho el gris, el negro y el blanco. Así que yo soy la Chula Ruiz, nos vemos la próxima semana. Recuerda, cree en ti mismo y en ti misma nadie lo va a hacer por ti. No le calles la boca a la gente, cállatela a ti mismo y a ti misma de lo que puedes llegar a hacer y de lo que te puedes llegar a convertir. Nos vemos la próxima semana. Yo soy la Chula Ruiz, sígueme en todas las redes sociales como la Chula Ruiz en Instagram, en Facebook, la Chula Ruiz, estará en la Chula Ruiz, la Chula Ruiz de Mexicali, y Horóscopo, la Chula Ruiz en TikTok, la Chula Ruiz. Suscríbete al nuevo canal de Horóscopos que se llama la Chula Ruiz. Les mando muchos besos, yo y mis niñas adoradas, los amamos. Y los queremos, cuídense, nos vemos la próxima semana. La Chula Ruiz La Chula Ruiz Que sigan, que le den like a mis únicas tres páginas oficiales en Facebook, que son la Chula Ruiz, que son la Chula Ruiz. Así para que estén muy al pendiente, también regalo en Instagram y en mi canal de YouTube. Siempre que termino las consultas gratis en Facebook, me voy a Instagram y posteriormente me voy a YouTube para que estén bien pendientes. Aquí abajito a la pantalla les dejaré las redes sociales mías para que todos los días aprovechen en estas consultas de tarot, que son consultas express, donde tú me puedes preguntar absolutamente lo que tú quieras. Si te van a dar ese documento importante, quién te está haciendo un trabajo, quién te está haciendo brujería, por qué no estás avanzando. Para continuar, si tú quieres una consulta privada personalizada con un costo accesible a cualquier parte del mundo, atiendo por videollamada, con una duración de 10 a 15 minutos como tiempo máximo, atiendo. Ok, con una duración de 10 a 15 minutos, atiendo por videollamada y el costo sobre todo está accesible. Hay muchos métodos de pago para poder pagar la consulta, está súper accesible, ¿correcto? Entonces me puedes preguntar varias preguntas dentro de la consulta privada personalizada y lo mejor de todo es que el costo es súper accesible. Así que, para más información sobre las consultas privadas personalizadas, mándame mensajito aquí a mis redes sociales en Facebook, La Chule Ruiz, a mi página de La Chule Ruiz, donde contesto lo más pronto posible la consulta privada personalizada, te atiendo lo más pronto posible. Recuerda que una vez que tú realizaste el pago, tenemos 24 horas mínimo para poderte atender, porque conforme van haciendo su pago, se les va agendando, se les va haciendo una cita, ¿correcto? Bueno, recuerden que los amuletos de protección nos ayudan a bloquear cualquier tipo de energía negativa. Si quieres un amuleto de protección, contáctame a mis redes sociales, te las acabo de poner en la descripción de la pantalla. Contáctame, esos amuletos son para bloquear cualquier tipo de energía. No es el producto, es la preparación del amuleto. Recuerden, yo los preparo personalmente y son para bloquear cualquier tipo de energía. Contáctame, te dejo mis redes sociales. Mi nombre es Rogelio Cuevas La Chule Ruiz y fue un gusto haber estado con ustedes. Esta información fue muy importante para ustedes. ¡Ey! Recuerda suscribirte y activar la campanita para que te llegue la notificación de todos mis videos exclusivos. Lo mejor de todo es que es gratis y no tiene ningún costo. Activa la campanita, suscríbete a mi canal y luego no digas que no te dije.